Estamos viendo la potencia que tiene un aire acondicionado de 6000 frigorías, fíjense una potencia de 1,9 kW y vamos a ver algo bastante particular, vamos a bajar la velocidad del fan, fíjense al bajar la velocidad del fan lo que pasa ahí está el máximo, vamos a ponerla en mínimo, la velocidad del fan, ahí estaría en la mínima velocidad fíjense lo que pasa con la potencia y van a ver que la potencia, a diferencia de lo que uno pensaría que por ahí piensa que al bajar la velocidad del fan baja la potencia, no, la potencia empieza a aumentar ¿por qué? porque el rendimiento del aire acondicionado empieza a ser cada vez más malo mientras tanto, mientras se estabiliza un poco las temperaturas, vamos a ver un poco la extorsión armónica tiene presente el segundo armónico, muy chiquito, el segundo armónico, el tercero, el cuarto, casi nada y el quinto vamos a ver un poquitito la forma de onda de la tensión y de la corriente, fíjense esa sería la corriente tiene un poco de subarmónicos, ahí podemos ver la tensión y la corriente, las dos cosas juntas vamos a ver la potencia, ya está estabilizada, fíjense 2,46, 2,46, vamos a volver a subir el ventilador al máximo, vamos a subir el ventilador, taca, taca, ahí estaría al máximo, sí, ahí está el máximo ahí se siente el ventilador, fíjense cómo empieza a bajar, estaba en 2,53, 2,52 hasta que se estabilice en 2,51 este es un aire acondicionado marca Filco de 6.000 frigorías que tengo acá en el living acá lo puse en 27 para hacer la prueba para que no me corte, ahí se siente bien el calor obviamente tiene mucha más eficiencia al trabajar con la velocidad alta, fíjense cómo va bajando 2,41, 2,40, 2,39 hasta que se estabilicen las temperaturas ¿por qué pasa esto? básicamente pasa porque el sistema es más eficiente al trabajar con menor temperatura se vuelve más eficiente el aire acondicionado fíjense, 2,29 y sigue bajando hasta cerca de 2 kW más o menos que se estabilice así que ya sabes, si tenés un aire acondicionado siempre, siempre que no te moleste poné la velocidad al máximo, la velocidad al máximo para poder tener la mayor eficiencia energética posible si te gustó dale compartir, dale me gusta